A continuación, 22º Encuentro Internacional de Género, Género en Tiempos de Crisis. Buenas tardes. Me complace darles la bienvenida a nuestras ponentes y a todos los que nos acompañan a nuestra mesa de diálogo internacional, el Género en Tiempos de Crisis, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020. Nos honrará con su presencia dos académicas y líderes de opinión eméritas, con una gran trayectoria y presencia pública en el ámbito internacional, la doctora Rewyn Connell y la doctora María Luisa Femenías. Yo soy Susana Muñiz, soy directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y seré su moderadora. A nombre de esta Casa de Estudios y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos. La dinámica de este panel será de la siguiente manera. El panel dura 50 minutos y tendremos dos intervenciones. Primero la intervención de la doctora Rewyn Connell hasta por 15 minutos, seguido de la doctora María Luisa por otros 15 minutos y al final dedicaremos unos 10 minutos para conversar e intercambiar algunas impresiones. Sin más, preámbulo, quisiera presentar el tema que nos reúne el día de hoy. El 31 de agosto de este año, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado global de alerta de la manera siguiente. Decía él, derivado de la pandemia del COVID-19, décadas de progreso en los derechos de las mujeres, se están perdiendo. Y no solo son las Naciones Unidas, sino otras instituciones internacionales como el Banco Mundial, como el Consejo de Europa, así como voces expertas en diversas revistas académicas y científicas, así como medios de comunicación de difusión internacional, tales como la revista Nature, el New York Times, The Atlantic, por citar algunos. Advierten con contundencia que esta pandemia no solo ha expuesto las desigualdades de género que nos han lacerado por una gran cantidad de años, sino que también las están recrudeciendo. Para muestra, en México se reporta un incremento del 60% en las llamadas de auxilio por violencia doméstica durante la contingencia. Eso, en un país en que en condiciones normales, dos de cada tres mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia en algún momento de su vida. La pandemia nos ha afectado inmensamente a todas y a todos, a todos los sectores, a todos los grupos de población. Pero en las fuentes a las que me he referido hace un momento, señalan que el impacto en las mujeres y en las niñas es desproporcionadamente devastador. La subyacente división sexual de las ocupaciones pone en posición de mayor riesgo económico a las mujeres, lo que sumado a la doble, triple y acaso cuádruple jornada que las cuarentenas están implicando, nos lleva a preguntarnos si el peso de la crisis del COVID-19 no estará siendo cargado en hombros femeninos. Con el fin de discutir la relación entre el género y el poder, la economía y el mundo simbólico en estos tiempos de esta crisis, están con nosotras nuestras invitadas el día de hoy. Las preguntas para comenzar serían las siguientes. ¿Qué está ocurriendo en la pandemia en términos de género? ¿Cómo la pandemia y la dinámica de la cuarentena interpela a la masculinidad y qué debemos hacer? La primera participación será de la doctora Rewyn Connell y antes de cederle la palabra me permito presentarla. Rewyn es socióloga australiana, especialmente conocida por su desarrollo del concepto de masculinidad hegemónica. Ha sido profesora titular invitada de múltiples instituciones como la Universidad de California, la Universidad de Melbourne, la Universidad de Harvard, la Universidad de Wisconsin, entre muchas otras. Ha sido consultora de las Naciones Unidas en iniciativas sobre igualdad de género y movimientos de paz. Es un miembro activo de la Asociación Australiana de Sociología que estableció el premio Rewyn Connell en su honor a los mejores libros de sociología que se producen en Australia. Ha sido miembro de la Australian Labor Party, participó en los numerosos debates sobre la estrategia del movimiento laborista y asimismo se ha involucrado en otras causas políticas como el movimiento pacifista y los grupos feministas como Sydney Action for Juárez. Formada en 2009 para alertar en Australia de la brutalidad de los asignatos en Juárez. Autora de numerosas obras, entre ellas Gender in Power, Gender in World Perspectives. Rewyn es conocida por sus estudios en masculinidad con importantes repercusiones en el debate internacional. Sus trabajos más recientes discuten teorías sociales de la periferia global que exploran los caminos hacia la democracia del conocimiento. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Rewyn Connell. Dear Rewyn, now I give you the word, so if you may talk to us. Thank you very much and very welcome to this. Thank you, thank you very much for the invitation, even in virtual terms I'm glad to be visiting your beautiful city. And greetings from Australia to all the people who are present at this event. I want to start by noticing how we usually map the epidemic in gender terms, by thinking about gender as if it were a simple binary and asking what is the situation of men as a group and women as a group. When we do that, we do get important information, for instance, the basic gender fact is that well over half, in fact about 70% of the health workers who are actually the frontline respondents to this epidemic are women. A point, in fact, in fact that was pointed out by the United Nations agency, UN Women, very early in the epidemic. It's clear that women's burden, not only in public care work, but in domestic labor, has gone up during the epidemic as partly as a result of lockdowns, but also because of the greater burden of care work. And there is evidence, international evidence, levels of stress for women have also been rising in the epidemic. One reason for that, of course, is the rise in domestic violence, which Maria-Louise will be talking about later. If we look at the situation of men, there are also some significant points. Because men are working more in the public realm, there is a greater level of certain kinds of exposure to infection. In fact, given the mixture of forces, infection rates for men and women across the whole group of men and women are roughly equal. But deaths, that is, infection preceding to severe illness and death, seem actually to be higher among men. And there's much debate about the reasons for that. Something fundamentally biological, whether it's to do with men's behavior or greater risk-taking activities, such as smoking, with its impact on the respiratory system. But it's also the case, and this, I think, needs real, really hard thought, that men are massively overrepresented in decision-making positions, in political leadership positions, top administrative positions, and the like. So that many of the key public actions around the epidemic have actually been in the hands of men, rather than women. Now that points to some of the greater complexities about gender, which we also need to think of. Because gender is not, in fact, a simple binary. It's a very complicated structure of human relations, all connected one way or another to our biological makeup, to the human reproductive system. But often those connections are very much mediated and indirect. I've tried to map some of the dimensions of gender relations. You'll find an account of this, since we're at a book fair, in a book that has been mentioned. If you'll forgive my bad Spanish. My book, General Deste Una Perspectiva Global, sets out this model of gender relations. And when we want to understand gender issues, we ultimately have to take all of the factors into account. We have to think about economic relations, about power relations, about cultural positioning and communication, and also about emotional connections and antagonisms. Those are all part of the picture of gender as a social structure. Well, I'm going to concentrate on just one of those dimensions for a few moments. That is the economic dimension, which is very important in the epidemic, though sometimes a little bit missed in gender terms. I've already mentioned domestic labour, which is one of the primary divisions of labour in the gender order. And it is interesting. There have been quick studies of what has been happening in domestic labour during the epidemic in different countries. And it does seem that men have actually, on average, increased their contribution, but not very much. Women have also increased their contribution to domestic labour and by a whole lot more. So the actual difference, the gender gap, if you like, has actually been rising during the epidemic, despite men's move to shoulder more of that load. So there's a long way to go still before we get equality in domestic labour. As I mentioned, women have been the majority of health care workers, and that is true across all forms of care work. But that is predominantly regarded as women's labour, and the workforce involved is predominantly women. And that includes care of children, care of the age, which has been a really crucial point in the epidemic, given the much higher death rates among old people. But when we move out of the care economy back into the central profit generating machinery of the global economy, that is the corporate economy as a whole, we're also looking at a gendered phenomenon. Because the corporate world is not gender neutral, it's far from gender neutral. Large transnational corporations have a very complex gender division of labour, but it is typical of the corporate economy in all parts of the world. That the people who run it at the top, the chief executives, the executive elite of the corporate economy, are mainly men. 90%, 95%, almost 100% in some parts of the world. And there is a masculinised culture of decision making in the corporate economy, which has very important social effects. One of them is a kind of collective indifference on the part of those who hold predominant power in the corporate world to what happens to the bulk of the labour force down below in those structures, where there has been a very significant growth of precarious situations of labour across a very wide range of industries, actually including higher education and the university industry. But also including, of course, the informal economy, such as the economy of sex work, where travesty, trans women are often very much dependent on income from there. And in the epidemic, it's very much the case that precarious labour becomes more precarious and that formal methods of reducing dependence are under pressure or even collapsing as a result of the epidemic. So we're talking here now about the vulnerability that extends across whole communities in poverty or in need of developmental programs. So here we're talking now about what has come to be called in the social sciences intersectionality, interplay of gender phenomena with class, with racial inequalities, with nationality, migration and so forth. And all of those have to be part of our thinking about the epidemic. For instance, and this brings us right back to the embodiment of gender. One of the key issues in development goals 20 years ago was an improvement in perinatal health care of health care for women around the time of giving birth. And this is very vulnerable to pressure on the health care system and the collapse of support, particularly in poorer parts of the world. I want to finish up these reflections, most of which are pretty grim, I'm afraid, by thinking about the responses that governments and communities can make to the gender issues in the epidemic. One of them is, in fact, a central one, I would argue, is the need to support the care economy, whether it is paid or unpaid, there needs to be provision and injection of support, collective support, tax funding support for areas like childcare, which has a multiplier effect in improving the position and gender equity in us. And finally, we need to think hard about community education, which is one of the key issues. In social responses to epidemics of all kinds, we found that in the HIV AIDS epidemic, we found that in the Ebola epidemic, and it is certainly true here. In community education, local health workers are crucial transmitters, because they're often very much trusted by populations who are not necessarily trusting governments or scientists. And those workers are predominantly women. And those workers are predominantly women. So public education around the epidemic also is part of women's business in this crisis time. So we need to support the care economy, partly because of its significance for other areas of the economy too, since provision of adequate childcare has a multiplier effect through women's, through making possible, or more possible, women's work in other sectors of the economy. The second point I want to make about responses is that there are intervention programs, recovery funding programs, introduced by many governments in this world. But those programs are often directed to areas of the economy, transport, or even the support of commercial sport, that actually are predominantly areas of men's employment, so that areas of largely women's employment tend to miss out on these programs. And they should not. And they should not. There should be a serious attempt at gender equity in the recovery programs. And to guide that, we need, I would argue, a gender audit of recovery programs as part of the recovery agenda. And finally, I want to say that in this epidemic, as in other epidemics, as we have learned in the HIV-AIDS epidemic, and in the Ebola epidemic, a crucial part of response is community education to make possible the changes in behaviour, in social practice, which allow for the spread of the spread of the epidemic, of the virus to be interrupted. The key for that community education are local health workers, who are, of course, predominantly women. It's local health workers who have higher levels of trust from groups who may not trust governments or scientists or the mass media, but are likely to trust their local community workers. This area of community education is also, to a very large extent, women's business as part of the response to these crisis times. Thank you. Thank you very much, Dr. Raywin. Muchas gracias a la Dra. Raywin Connell for su intervención. Y, a continuación, tendremos la participación de la Dra. María Luisa Femenías, quien hablará hasta por 15 minutos. Nada más, antes de cederle la palabra, permítame presentarla. La Dra. María Luisa es Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es pionera en los estudios de género en la Argentina. Directora de diversos proyectos de investigación y seminarios de grado o de postgrado. Es coeditora de la revista Mora de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y de la Biblioteca Crítica de Género de la Editorial de la Universidad Nacional. Premio Nacional Fundación Conex, otorgado anualmente a las personalidades argentinas más distinguidas en temas del quehacer nacional que sirvan de ejemplo a la juventud. Ha dictado numerosos cursos, conferencias en diferentes instituciones académicas en Argentina, en Brasil, Colombia, Costa Rica y muchos otros países. Autora de una gran variedad de libros, entre ellos, Inferioridad y Exclusión, el género del multiculturalismo, sobre sujeto y género, lecturas feministas desde Beauvoir a Butler. Y de múltiples artículos, por supuesto, sobre estudios de las mujeres y teoría de género en revistas especializadas en su país y en el exterior. Le damos la bienvenida a la Dra. María Luisa y le cedo la palabra hasta por 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy halagada de compartir esta mesa con la Dra. Cornel y de participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mi contribución para este panel, para esta mesa, parte de una pregunta que solemos hacernos habitualmente, por lo menos en mi país y creo que en América Latina, que es cuánta violencia tolera una sociedad y qué tipo de violencia tolera una sociedad y cómo se articulan los distintos tipos de violencia. A lo cual me interesa agregarle, en este momento, una última pregunta, que es ¿de qué manera incide la crisis actual de la pandemia en la situación de violencia contra las mujeres? Lo primero que me parece que necesitamos tener en cuenta es lo que solemos denominar los subtextos, es decir, aquellos preconceptos subyacentes a lo que explícitamente se señala respecto de la violencia. Por ejemplo, obviamente el subtexto de género, el subtexto de clase, sin ningún lugar a dudas el subtexto de etnia y en muchos casos también el subtexto de religión. Todo esto forma aquello que solemos llamar interseccionalidad o interseccionalidad de relaciones, de distintas relaciones y de distintos subtextos que generan un sustrato simbólicos que generan un sustrato simbólico a partir del cual se ve, se evalúa, se sensibiliza, se reconoce la violencia, especialmente la violencia de género o más precisamente la violencia contra las mujeres. Es decir, las relaciones sociales y estructurales generan un piso a partir del cual ciertas preguntas son posibles y aquí me interesa diferenciar todas las reformas legales que se han hecho, tanto en nuestro país como en América Latina en general, pero más precisamente me interesa precisarlas en nuestro país, desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta el presente. Son reformas del orden de lo legal que permiten reconocer y sancionar distintos tipos y distintos modos de violencia. Este sería un aspecto sumamente importante porque la ley evidentemente tiene un peso simbólico y un peso, llamémosle, educador de la sociedad. Sin embargo, tenemos que centrarnos no solamente en los aspectos legales formales que últimamente han tenido una incorporación de leyes que reconocen, limitan, sancionan la violencia contra las mujeres, tratando de generar una legislación para permitir a las mujeres una vida libre de violencia. Y por otro lado, lo que es el entramado social donde persisten lo que solemos llamar las relaciones anacrónicas o lo que más precisamente hemos denominado el etos anacrónico, es decir, la moralidad cotidiana, el etos cotidiano, que suele ser anacrónico respecto de las leyes que logran instalarse para conformar una estructura social más justa, más igualitaria y menos violenta. Esto me interesa señalarlo precisamente porque en épocas de crisis, y la pandemia actual es una crisis que abarca todo el planeta, estos etos anacrónicos se ponen de manifiesto con mucha mayor presencia. Es decir, si en los tiempos, llamémosle normales, se cumple la ley, se trata de cumplir la ley, se trata de menguar las crisis violentas, tanto en la familia como por fuera de la familia, y ahora voy a hacer una precisión, en cuanto a todo esto, es muy relevante tener en cuenta que precisamente en los momentos de crisis la sociedad suele retrotraerse a lugares más conocidos, a estereotipos incluso más consolidados, y a esto lo llamamos actuar un etos anacrónico, es decir, aquello que en tiempos, comillas, normales, la sociedad ya comenzó a distinguir, de alguna manera a revertir, y por cierto, a denunciar. Esto me interesa porque precisamente, así como hace unos minutos la profesora Connell señaló que había un aumento a las líneas de emergencia, como del sesenta y pico por ciento, si yo no entendí mal, los registros que tenemos en Argentina son de un aumento de un 81%. Es decir, una sociedad que había comenzado a transitar y a visibilizar distintos tipos de violencia, se retrotrae a estereotipos previos, donde inmediatamente el eslabón más débil, donde estalla la violencia, es contra mujeres y contra niñas. Las casas, las líneas de atención a la víctima, las casas de acogida, han prácticamente, vamos a utilizar una palabra muy fuerte, estallado en sus líneas de ayuda, debido precisamente al incremento de esta violencia. Y quiero señalar que no es solamente una violencia doméstica, en el sentido en que se produce dentro del domus, dentro de la casa, digamos así, o por miembros de la propia familia, sino que es una violencia que se ha expandido, y donde exparejas, exnovios, vecinos, quienquiera que se haya sentido en algún momento rechazado, real o imaginariamente, estalla o hace efectivo su gesto de manera violenta, incluso fuera del ámbito familiar, muy probablemente en el transitar de esta mujer o de estas mujeres hacia el trabajo o desde el trabajo, e incluso yendo a recoger a sus niños a la escuela o a alguna otra actividad como ir a comprar o algo por el estilo. Es decir, me interesa señalar que violencia doméstica es un término demasiado restrictivo, violencia familiar también es un término demasiado restrictivo, precisamente porque en muchos casos la violencia se produce por fuera de la familia, por fuera de la casa, e involucra vecinos conocidos, allegados directa o indirectamente con la mujer, la muchacha, la niña, la adolescente, que es golpeada, incluso muerta, que sería el tema del feminicidio tan trabajado en México por Julia Monarre Fragoso, sería el punto extremo de esta situación de violencia contra las mujeres. Ahora, esta violencia que es física, deberíamos agregar y no es menor, la violencia psicológica de la desconfirmación constante. Muy interesante lo que apuntó la doctora Connell cuando señaló que hay una sobre representación de los varones. Efectivamente, nosotras sabemos que aproximadamente el 80% de los recursos médicos y asistenciales son mujeres, sin embargo, los primeros anuncios, hasta que hubo fuertes quejas, que se pasaban por la tele, era de varones que asistían. Es decir, no solo estaban sobre representados, sino que en el imaginario se reforzaba el hecho del varón cuidador, protector, cuando en realidad sabemos que la tarea de cuidado en sentido restringido y en sentido extenso cae o recae fuertemente sobre las mujeres. Y acá me gustaría agregar una idea que es muy propia, creo yo, de América Latina, que es la idea de ver a las mujeres de alguna manera como redentoras. Es decir, no solamente son cuidadoras natas y sobre ellas se arroja toda la carga del cuidado en la casa, fuera de la casa, en la naturaleza, de los recursos naturales, etcétera, etcétera, sino que además hay una especie de trasfondo de tipo religioso, simbólico, cultural, sería para mí más complicado precisarlo ahora, donde aparecen las mujeres como esta figura redentora, esta figura protectora, cuidadora nata, maternal, donde se suma a las tareas habituales el cuidado, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado de la domesticidad cotidiana, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los patrimonios familiares y el cuidado de las tradiciones, aun cuando las tradiciones las perjudiquen. Entonces, esta idea de que es cuidadora, pero no solamente de personas, sino de órdenes simbólicos, es muy fuerte y me parece que tiene que tenerse en cuenta porque refuerza el rol o el papel que se exige de las mujeres en los momentos de crisis. Cuando no hay una situación de crisis, se puede dialogar, se puede intercambiar posiciones, se pueden flexibilizar estereotipos, pero cuando hay una situación de crisis como esta pandemia, que nos ha sacudido a todos y a todas, aparecen entonces reforzados estos estereotipos, desde los órdenes simbólicos y desde las situaciones materiales y concretas de todas las personas. La pandemia, además, y permítanme que lea alguna de ellas, ha influido muchísimo en el deterioro de la base económica de las mujeres. La mayor parte de las mujeres tienen o han tenido trabajos más precarios, muchas veces sumergidos, muchas veces en negro, como solemos decir nosotros, y estos trabajos son los primeros que han caído al cerrarse el comercio, al impedirse el transporte de un sitio a otro para empleadas domésticas, al impedirse que las mujeres puedan cumplir tareas dentro del espacio público y del espacio social. Por lo tanto, esta precariedad implicó una exclusión financiera, una exclusión del orden del pedido de ayuda al Estado, el IFE, que fue una ayuda que el Estado brindó a las personas que quedaron sin trabajo, pero ese trabajo tenía que ser reconocido, oficial, estar inscripto, y sabemos que la mayor parte de las mujeres no lo está. Por lo tanto, fueron las primeras que quedaron excluidas de la posibilidad de pedido y obtención de subsidios. Por otro lado, en el confinamiento, nosotros, acuérdense que hemos tenido un confinamiento desde el 20 de marzo hasta hace aproximadamente una semana, eso fue muchísimo tiempo, sin, hasta hace aproximadamente 15 días sin escuela, esto hizo que las mujeres tuvieran que llevar adelante sus casas, atender a los niños todo el tiempo en casa, tratar de cumplir con los trabajos, si eran trabajos remunerados, porque se les exigía trabajo remoto en el hogar, cuidar a los enfermos, salir a hacer las compras, porque evidentemente estaban, por lo menos, los primeros meses restringidos, los envíos a domicilio de las compras, y obviamente compartir espacios donde, si las casas eran amplias o los departamentos eran amplios, el problema era menor, pero de las clases medias bajas hacia abajo, los espacios restringidos potenciaron el contagio, potenciaron la violencia, potenciaron la irritabilidad, y potenciaron la necesidad de el cuidado de adultos, niños y personas que obviamente necesitaban de sus trabajos, de sus labores. Una última cosa muy pequeñita es que es, esto se potenció, es decir, esto se amplificó en las mujeres de identidad autoasumida, es decir, aquellas que se asumieron como mujeres, pero originariamente en sus partidas de nacimiento no figuraban como tales. ¿Por qué? Porque el trabajo es muy, muy precario, el trabajo de estas personas, e inmediatamente carecieron de este trabajo. Este fue un problema muy serio, el travesticidio, el transfeminicidio, inmediatamente se tornaron prácticamente exponenciales, y evidentemente la dificultad de las mujeres con algún tipo de capacidad diferenciada generó mayores inconvenientes para la vida cotidiana, para la defensa propia y para el autoabastecimiento. Quería compartir con ustedes estas ideas, así en trazos demasiado gruesos, pero agradezco la oportunidad de haberlas compartido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Luisa, y gracias por su intervención. Tenemos unos 10 minutos, 10, 15 minutos, si queremos, para compartir algunos comentarios. Quisiera preguntarles si ustedes tendrían alguna pregunta para la compañera panelista, en primer lugar. No sé si la doctora María Luisa o la doctora Rewitt. Mario, si me haces favor de traducirle a la doctora Rewitt. Si hay preguntas para los otros participantes, este sería un gran momento. Tenemos unos 10 o 15 minutos para hacer eso. Claro. Sí, tengo una pregunta para presentar, que arrieses de la obra de Copano Ratele, un psicólogo en Sudáfrica, que ha hecho un contributo importante a los estudios de la masculinidad. Copano argumenta, en algunos de sus libros, que hay un problema en la forma de discutir de la masculinidad, en particular si las masculinidades usan el concepto de traducción. Así que es muy común, a hablar como si hubiera un contraste entre tradicional masculinidades, que son orientado a violencia, y modern masculinidades, que son más peaceful y co-operative y sharing, y así. Y Copano argumenta, creo que con justicia, que esto es una opción falsa oposición. Podemos argumentar que, en realidad, que la historia ha producido más letal masculinidades, como más más peaceful masculinidades, pero Copano también expresa que hay recursos para la igualdad y peaceful relationships en traducción. Que es, traducción no es un zona, un bloc de horror, pero hagan muchas strands, algunos de los que pueden ser referidos y usados en rethinking la relación de género y reducción de violencia en el presente. Así que, si me gustaría comentar sobre la use de traducción y las posibilidades de traducción en el contexto de violencia masculina, especialmente en Latinoamérica, si se ve en la complejidad de traducción y no hay recursos para nuestro trabajo en reducir la violencia hoy. Yo no estoy tratando de oponer masculinidades tradicionales a masculinidades modernas, como si unas fueran violentas y las otras no. Estoy diciendo que los mismos hombres, los mismos varones, que en tiempos, comillas, normales, tratan de atenerse a la ley, en momentos de crisis, se retrotraen a conductas previas a que esas leyes existieran, y estoy hablando concretamente de nuestro país. Es decir, hay un menor autocontrol de sus propios estilos de convivencia, y en consecuencia se tornan más violentos o tan violentos como eran antes de que las leyes los, de alguna manera, voy a usar una palabra inapropiada, los disciplinaran. Es decir, lo que estoy diciendo es que cuando hay una situación de violencia, muy pocas veces obedece a desequilibrios emocionales de orden psicológico. Creo personalmente que son estructuras sociales que son más permisivas o menos permisivas con la violencia. Nosotros, y estoy hablando en este momento de Argentina, debido a la discontinuidad política y a la cantidad de gobiernos militares, autoritarios, etcétera, etcétera, en los que hemos vivido, tuvimos en algún momento una sensibilidad casi exacerbada respecto de qué cosa era violencia. Las mujeres sobre todo. Y inmediatamente comenzaron a gestarse leyes que comenzaron desde el 85 en más, cada vez, diría yo, más depuradas, más finas, tratando de generar condiciones de vida y de sociabilidad, muchísimo más amables para varones y mujeres. Esto fue educando a la sociedad y la sociedad fue gestando las leyes. Es decir, no es algo que nace de la ley hacia las personas, sino que nace de la ley hacia las personas, de las personas hacia la ley. Es decir, esto se retroalimenta. Las crisis generan, yo creo que aquí también, pero históricamente generan rupturas con un orden que está comenzando a, o por lo menos entre nosotros, que estaba comenzando a transitarse con modos de convivencia y de sensibilidad diversos para la violencia contra las mujeres. Por eso, cuando yo empecé, pregunté, bueno, ¿cuánta violencia tolera una sociedad y qué violencia, qué tipo de violencia tolera la sociedad? Educar una sociedad o que la sociedad se autoeduque y controle sus impulsos violentos es algo que implica un tránsito, un tiempo, una convivencia. La ley no es automática, hay que generar estructuras sociales no violentas. Por eso, cuando yo mencioné la noción de tradición, me refería a las mismas personas en distinta situación, en distinta circunstancia. La situación, la circunstancia, las condiciones de posibilidad de realizar o no ciertas acciones es lo que hace que algunas personas se contengan o no se contengan. La pandemia, de alguna manera, crispó a la sociedad por la cantidad de cambios que hubo que afrontar de un día para el otro. En consecuencia, estos cambios, que fueron cambios violentos, terminaron en desencadenar y retrotraer ciertas conductas a modelos previos a que la legislación que hemos logrado en los últimos 40 años hubiera comenzado a flexibilizar ciertos estereotipos y ciertas costumbres. Si se entendió que yo oponía tradición versus modernidad, me expresé mal porque es en ningún momento ni fue la idea ni es la idea que yo esbozo en los textos que tengo escritos sobre el tema. Muchas gracias, doctora. Nos queda un espacio para una pregunta, una intervención más. No sé si quisiera, doctora María Luisa, hacerle alguna pregunta a la doctora Reú. Sí, yo voy a aprovechar la posibilidad de preguntarle si podía precisar más un poquito este concepto de masculinidad hegemónica que usted ha trabajado y que usted ha contribuido para la teoría de género. Usted la mencionó, yo comparto en buena medida, pero me gustaría si se pudiera afinar un poquito más el concepto. Mario, si nos hace el favor de traducir para la doctora. Sí, por supuesto. Lo que María Luisa just said es que si, Dr. Connell, podrías explicar un poco más el concepto de hegemónica masculinidad que ha desarrollado durante los años. Sure. The basic idea of hegemonic masculinity concerns how unequal gender relations, how a structure or a system as some people call it of gender relations is reproduced over time from one generation to another or through historical time and the idea of hegemonic masculinity suggests that that process of the reproduction of gender inequality very much concerns patterns of masculinity and in particular the central cultural and political position that is given to forms of masculinity that legitimate unequal gender relations that's the basic idea of hegemonic masculinity it's not the same as the idea of toxic masculinity which has become quite popular in mass media in the wake of the me too movement which is an attempt to name a pattern of masculinity that is directly involved in the abuse of sexual abuse of women hegemonic masculinity is not necessarily violent masculinity it is the authoritative form of masculinity the pattern of masculinity or perhaps patterns because some researchers argue there's not one hegemonic masculinity but a hegemonic block of forms of masculinity or groups of men who hold power in institutions and in the gender order as a whole and it's also quite important that the concept is a historical one the conditions for maintaining gender inequality change historically of which that you know the hugest one in modern history is the process of colonization the creation of colonial societies of imperial conquest and so forth that has disrupted gender orders around the world and begun the process of producing colonial societies and post-colonial gender orders so there are global processes at work in you know what appear to be highly personal and interpersonal relationships which makes it hard to tease out but also gives some possibilities of hope since we are also able to circulate knowledge models of better gender relationships can circulate around the world good policies such as the providing the Scandinavian project of encouraging men to engage more with the care of young children by providing economic support for what used to be called the father's month with newborn children ideas of that kind for positive reforms in gender relations do circulate widely and so we now have organisations like the for instance the men engage network which is an international network of NGOs doing work with men towards gender equality which is a very hopeful development all kinds of difficulties in those projects and none of them have state power or enormous corporate support but changes bubble up all the time in gender relationships and that is something that gives me hope for change thank you very much Dr. Rayling pues tenemos nos quedamos con muchas preguntas nos quedamos con preguntas del público que ya no tuve oportunidad de introducir pero les quiero agradecer a nuestras participantes por su amabilidad por la generosidad de aceptar participar en esta mesa de diálogo y bueno se nos terminó el tiempo y con una con un gran saludo por parte de la Universidad de Guadalajara de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara les extiendo mis más sinceros agradecimientos y damos por concluido nuestro panel el género en tiempos de crisis muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau